Señales de que la terapia está funcionando. Empiezas a sentirte mejor, sientes alivio y claridad en tus pensamientos. Y cada vez es más fácil hablar de ti. Tienes mayor conciencia de tus emociones, pensamientos y patrones de conducta. Te cuidas más. Te identificas con la retroalimentación de tu terapeuta. Hay una disminución en los síntomas iniciales. Sientes que estás avanzando. Otras personas te han dicho que te ven diferente. Sientes que te has quitado un gran peso de encima. Si no has visto cambios, coméntalo con tu terapeuta. Puede ser que no los estés viendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!